Pues bueno chicos, finalmente el día de hoy ha finalizado el sorteo de skins de Fortnite, ok Recordemos que yo dije que iba a sortear una skin de la tienda de Fortnite Sin importar el precio, básicamente la que el ganador elija Pero, básicamente iba a ser una skin por cada mil personas que utilicen mi código Actualmente, hemos comenzado este día con 13,597 personas que han utilizado mi código de credor Recargado 777 en la tienda de Fortnite Resulta ser que entonces van a ser 13 ganadores, ok Ya dependía de ustedes cuantos ganadores iba a haber, pues gracias a cuantos personas utilizaba mi código, verdad Entonces, al final de este video, al finalizarlo, voy a dar a los 13 ganadores, ok Y voy a ponerme yo en contacto con ellos y empezaré a agregarlos al juego Para empezar a agregarles y enviarles su skin de la tienda de Fortnite Sé que no me expresé lo mejor posible, me trabé en alguna que otra parte Pero el tema es que se entendió el contexto, verdad Entonces, ahora sí que sí, comencemos el tema principal de este video Chicos, el día de hoy vamos a hablar de un gran misterio que acaba de llegar a Fortnite Y yo sé que a muchos les podría interesar Ya que hace unos años hubo un videojuego que cobró muchísima popularidad No sé si casi casi al nivel de Fortnite Pero sin duda alguna estuvo antes que Fortnite, ok Es decir, antes de que saliera Fortnite y pegara todo su boom Estaba el juego Five Nights at Freddy's, verdad Era un juego bastante raro y al final terminó gustando muchísimo a la gente, a la comunidad Pues que creen, resulta ser con que recientemente Five Nights at Freddy's A pesar de que no se ha pronunciado muchísimo Se sabe que va a llegar un nuevo juego para PlayStation 5, ok Poca cosa se sabe al respecto Simplemente se ha visto un pequeño teaser, por decirlo de esa forma En el que vemos que el videojuego va a llegar en algún punto dado De este 2021 o 2022, no estoy seguro la verdad Pero de que va a llegar a PlayStation 5, va a llegar Y quien sabe si a futuras consolas también como Xbox One O Xbox X Series O Series S, yo que sé, verdad Pero bueno, el caso es que resulta Que probablemente los desarrolladores de Five Nights at Freddy's Estén intentando colaborar con Fortnite Y esto se acaba de descubrir recientemente Ya que hace unas horas se descubrió que en los archivos del juego Hay los siguientes códigos, ok Hay varios códigos con diferentes nombres bastante peculiares Pero cuando tú escuchas esos códigos Resulta ser con que tienen un sonido, ok Son códigos que muestran un sonido Que llegará a alguna mecánica O a alguna skin en Fortnite en dado momento, ok Y te los voy a poner a escuchar a continuación Acaban de escuchar los sonidos Ender, ¿y qué mamadas son esas que tienen que ver con Five Nights at Freddy's O Five Nights at Freddy's ¿Qué tiene que ver? Fiji Ender, me estás haciendo clickbait y no sé qué Nada, nada, nada Tranquilízate, ok Te explico para que me puedas entender Resulta ser con que estos sonidos Son sonidos de pasos, ok De pasos que dirás tú Eh, a lo mejor se parecen un poco A los de algún personaje de Five Nights at Freddy's, ¿verdad? A lo mejor Si tú eres un jugador O jugaste en aquel entonces Unas cuantas partidas Te habrás dado cuenta que son pasos muy similares Pero casi casi el mismo sonido Que uno de los personajes de Five Nights at Freddy's, ok Estoy hablando más concretamente Del personaje llamado Foxy, si no me equivoco Ok, que básicamente era como un zorro o algo así Entonces, el que logró descubrir esto Nos comenta lo siguiente, ok Nos dice Lo más probable es que haya una skin cifrada o escondida Para que puedas entender con el nombre de Frenchie Free, ok Ya que básicamente los códigos que se encontraron Fueron Frenchie Free, ok Aquí algunos sonidos se acompañaron Este código Y así que vamos a escuchar al respecto, ¿verdad? Y pues mira Estos sonidos son también los pasos Si te dije hace un momento Se encontraron varios códigos Y básicamente Cada código tenía un paso O más bien Diferentes pasos Pero muy parecidos entre sí, ok Eran como dos sonidos El primero que te enseñé Y este otro Sé que quizás No hay mucha diferencia Pero aún así se logra percatar Que son pasos un poquito distintos, ok Entonces Al escuchar tú esto Dices tú Bueno, ok Son pasos que se parecen un poco A Final Fantasy Freddy's, ¿verdad? A uno que otro personaje Pero mira Te voy a enseñar un video a continuación Para que veas Que no son simplemente Pasos que se parecen Sino que son exactamente Los mismos pasos Ve el video De un gameplay De como un personaje Llamado Foxy De Final Fantasy Freddy's Pues Se escuchaba llegar A lo que era No sé si llamarlo Oficina principal O la oficina donde tú aparecías El lugar donde tú aparecías ¿Verdad? Si te fijas Si lograste escuchar bien Y pusiste atención Te darás cuenta Que son exactamente Los mismos pasos Porque en Fortnite Encontraríamos códigos De pasos De un juego llamado Five Nights at Freddy's Si es que Fortnite No fuera a colaborar con él ¿Verdad? Ahora Cabe recalcar lo siguiente Estos pasos No quieren decir Mucha cosa Respecto a si va a llegar pronto O va a tardarse mucho En llegar a una colaboración Con este juego ¿Verdad? Pero de que va a llegar Va a llegar Fortnite no mete Sonidos O cosas Relacionadas Con otras franquicias O colaboraciones Y después La sacan ¿Verdad? Porque se hayan arrepentido No, 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 no Lo que hace Fortnite Con alguna empresa Con la que él Quiera colaborar Les hace firmar Un contrato De que Ok Se va a meter Dichas cosas Para tal fecha Esas cosas Podrían ser Una skin Podrían ser Un modo de juego Podrían ser X o Y Motivo ¿Verdad? Y claro Ese contrato Se tiene que respetar Nada de que Vamos a la mitad De la franquicia Ya sea Fortnite O el videojuego La cual quiere colaborar Colaborar Fortnite Se echa para atrás Y se rompe el contrato No, 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 no Así no funciona Si es que eso pasara Se van a términos legales Y terminaría perdiendo La franquicia Que rompió el contrato ¿Verdad? Entonces Literalmente Cuando meten algo Ya al juego De una colaboración De algún personaje De alguna caricatura Algún videojuego Es porque se va a cumplir Porque va a llegar Tarde o temprano Y estos pasos Que pudimos Recién filtrar Son pasos Que Ya están En los archivos De juego Que quizás No quieren decir Mucho Pero sí Que son De Five Nights at Previous ¿Ok? O sea Literalmente Son de ese juego Y por lo tanto Está confirmado Que en algún punto dado Quizás De esta temporada Van a llegar Estos personajes ¿Ok? ¿Por qué digo Quizás De esta temporada? Porque o bien Podría ser De una temporada Futura ¿Ok? Esperemos Si no Ya que se supone Que el tema Principal De esta temporada Trata De traer Cazadores De diferentes Universos Y pues Y realidades Sobre todo También Y traerlas Al juego Ya sabemos Que los personajes De Five Nights at Previous Se podrían considerar Como cazadores De personas O sea Han cazado A muchos niños Han cazado A muchas personas Las han descuartizado Y quien sabe Que tantas cosas Habrán hecho Con ese tipo De personas ¿Verdad? Pero son cazadores Muy importantes De esa realidad Del juego De Five Nights at Previous Entonces Literalmente Puede ser Que si lleguen En esta temporada Y sepamos Un poco más Quizás En la próxima Actualización Que como te dije Puede ser posible Que esta próxima Actualización Sea el día de mañana En la madrugada Aunque no estoy muy seguro Pero bueno Ahora Vamos a ver Lo siguiente Por si es que Alguien le queda Todavía dudas Sobre esta colaboración Hace ya Unas semanas En Fortnite Se hizo pública Esta imagen ¿Ok? Básicamente Esta imagen Representa Diferentes Contratos Diferentes cosas Que puedan llegar A Fortnite Pero sobre todo Easter eggs De skins ¿Ok? O cosas O colaboraciones Que van a llegar En algún dado momento Al juego ¿Ok? Por muchísima atención Todo eso Que estás viendo En algún dado momento Podría llegar A Fortnite No se sabe Si podría ser En este año O en el siguiente Pero simplemente Si te fijas Ahí se ven Unos lentes Y es O son los lentes Del personaje De Terminator De Arnold Schwarzenegger Y al final ¿Qué pasó? Si llegó No llegó Arnold Schwarzenegger Pero si llegó El robot ¿Ok? Entonces Ya vimos Que si llegó A la derecha Vemos un casco Como de No se si será Un espartano O algo así No se si se refiere A la sim Que actualmente Ya está en el pase De batalla O se refiere A algún otro Videojuego O película Que podría llegar En colaboración Con Fortnite ¿Verdad? Y obviamente Vemos un poco De cosas más Ahí medio raras La verdad es que No se ni que fregar O sea la mayoría De las cosas Pero lo importante Y que tiene relación Con el tema Principal de este video Es lo que hay Acá abajo A la izquierda Algunos fanáticos De Five Nights at Freddy's Sabrán Que es este bat Yo la verdad es que No se que pueda hacer Este bat Yo no jugué Five Nights at Freddy's Más que una sola vez Y no se si este bat Tendrá algo de relevancia O es algo De otra franquicia ¿Verdad? Pero lo que si Es 100% seguro Es que Aquí hay un Pues llamarle Bolsita ¿Verdad? O costalito No se como le quieras decir Una bolsita Con unas monedas Doradas Saliendo del costal ¿Verdad? Y se analizaron Estas monedas Y resulta ser Que tienen muchísima relación O que son básicamente Las monedas De Five Nights at Freddy's ¿Ok? Si te fijas Vamos a ver Exactamente Como son las monedas De la foto Que te enseñe A como son realmente Del juego de Five Nights at Freddy's Si te fijas Son muy parecidas Son casi lo mismo Sin embargo Si tienen una leve modificación Pero básicamente Siguen siendo monedas De Five Nights at Freddy's Y da muchísima casualidad De que de pronto Se encuentra esta imagen Y unos días después Encontramos sonidos Muy parecidos A Five Nights at Freddy's O a que un personaje De Five Nights at Freddy's Está corriendo En el juego de Fortnite Entonces Más casualidad Es imposible Tú todavía Si sigues dudando Es porque a lo mejor No sé Te pegaron de chiquito O algo así O algo así te pasó Pero literalmente Pasó Va a pasar Y está pasando ¿Ok? Y como te digo Existe una gran probabilidad Gracias a este filtrador Que pues logró Descubrir los sonidos De que alguna skin De Five Nights at Freddy's Llegue al juego Perfectamente Podría ser el osito O el zorro Foxy ¿Ok? La verdad es que no sé Como se llama El osito No sé si se llamará Vir No sé cómo se llame ¿Ok? La verdad es que ni la menor idea De cómo se llamará El oso Pero lo que sí sé Es que el zorro este Se llama Foxy Y podría ser posible Que esta skin O este personaje De Foxy Llegue al juego De Fortnite Quizás en esta temporada O en una próxima Entonces son filtraciones Muy exclusivas Que te acabo de dar Que seguramente Los fanáticos De Five Nights at Freddy's Podrán decir Con mucho gusto De que guau Va a llegar esto A Fortnite No me lo esperaba Y pues Ojalá llegue pronto ¿Verdad? Yo la verdad Como te dije Si jugué una que otra partida De Five Nights at Freddy's Pero no sé mucho ¿Ok? Así que si de pronto Se filtra algo más Y yo digo No sé que sea esto Ustedes a lo mejor Me podrían apoyar En los comentarios Diciéndome Oye Ender Este Bat O esta cosa que se filtró O esto de aquí Vendría siendo parte Del juego tal De Five Nights at Freddy's Y tal Y yo que sé Sabes Ustedes podrían apoyarme Con eso En la sección De los comentarios De este video O de los futuros videos Que vayan subiendo Relacionados con filtraciones Ahora vamos a hablar De un misterio Muy grande Que esto se dio a conocer El día de hoy A las nueve de la mañana En punto ¿Ok? Resulta ser con que Fortnite en sus redes sociales Publicó lo siguiente A las nueve de la mañana En punto Hora de México Publicó Tengo un trabajo para ti Más información Próximamente Y tú Ves el video que publicó Y es un video así Como que ¿Eh? ¿Sabes? O sea Literalmente En este video Estamos viendo al mandaloriano Con su mano Pues una especie de Pues no sé si llamarle No sé cómo llamarle Pero podemos ver Que de su mano Sale Pues el holograma Del pescadito ¿Verdad? De ese pescado Que existió O mejor dicho Que existe En las skins del Fortnite Entonces está muy raro La verdad Que Fortnite haya publicado esto Y que dice Tengo un trabajo para ti No sé si se refiere A que va a haber Una nueva mecánica De cazador De No sé Personajes Cazador de jugadores Dentro de la partida Aunque ya actualmente Existe uno Pero no sé si lo vayan a mejorar La verdad La verdad es que Ni la menor idea De aquí podrías tú Hacer mil interiorías Y posiblemente No estar ni tantito cerca De lo que realmente va a pasar Ok Pero bueno Tiene algo que ver con el mandaloriano O al menos eso es lo que nos lo muestra Fortnite Ahora Por si fuera poco También el día de ayer Se filtró Este video Este video Es de un arma En la cual Fortnite Está trabajando O estuvo trabajando En algún punto dado Y te fijas Podemos ver Cómo se dispara De una especie De minigón Pues una especie De torpedos Que salen disparados Al aire Y caen del cielo Ok Literalmente Esta es una nueva arma En la cual Fortnite Ha estado trabajando No sé si en algún punto dado De la historia De Fortnite Vaya a llegar O si se vaya a descartar Esta idea Y al final Fortnite Decida con que no Es un arma muy chetada Y la vamos a sacar del juego Porque pues no Rompe el juego ¿Verdad? Así que ni para qué Seguimos trabajando Pero literalmente Actualmente Fortnite Está trabajando En una arma así Ok Obviamente puede al final cambiar Puede ser No sé No sé Una minigón Puede no disparar Tantos torpedos a la vez O quién sabe A lo mejor como te digo Puede ser que a lo mejor Lo eliminen Y no sea así tal cual Ahora Ya desde hace una semana Se filtró En esta temporada Que en algún punto Dado esta temporada Quizás Va a llegar Un extintor Puede ser posible Que llegue la siguiente actualización Que como te digo Puede ser que sea mañana O quién sabe Si podría ser Una futura actualización ¿Verdad? Pero este extintor Por lo que se sabe A la hora de utilizarlo Te va a hacer O te va a permitir Avanzar un poco más rápido Es como si te empujaras ¿Sabes? Como si lanzaras O si Activaras el extintor Y te empujara un poco Y caminaras un poco más rápido Casi casi corriendo Un poquito más rápido A la velocidad del coche A lo mejor O igual Un poquito más No lo sé Pero básicamente Una velocidad Bastante más considerable Que una skin normal What the fuck Me llegó un mensaje Bien ruidoso Pero bueno El caso El caso Básicamente Todas esas son las filtraciones Que se han podido descubrir Desde el día de ayer Hasta el día de hoy Son filtraciones Lo más calientitas posible El día de ayer Me estuvieron pidiendo Muchísimo Que hablar Del tema De Final Fantasy Así que ahora sí Ya lo he cumplido Vamos a hablar Ahora sí Del tema De los ganadores Del sorteo Pues bueno chicos Ya acaban de salir Los 13 ganadores El bot que utilizo Para que seleccione Los ganadores Ya los acaba de seleccionar Así que Ahí van Ok Y los 13 ganadores Son Ahí lo tenemos Estos son todos Los 13 ganadores Yo me voy a encargar De ponerme en contacto Con ellos Abriéndoles mensaje privado Aquí por medio de Twitter Y les empezaré A agregar a Fortnite Pues para empezar A entregarles Sus respectivos premios Ahora Los que no ganaron No se preocupen Se viene un nuevo Sorteo pronto Quiero que me dejen Naciendo los comentarios De que les gustaría Que fuera el próximo Sorteo de Fortnite Recuerden que Aunque mucha gente Quisiera No se puede Del Fortnite Club Porque eso Para poderlo comprar Necesita sí o sí De una tarjeta De cuenta bancaria O algo así En la cual Se te esté cobrando Constantemente Cada mes Y yo No puedo meter Mis datos personales Pues en Sus cuentas de Fortnite O sea Lo tiene estrictamente Prohibido Fortnite Y aparte De que Pueden bloquear Mis cuentas bancarias Y todo eso Y pues no queremos Ese pedo Ok Entonces Estos son los 13 ganadores Y déjenme Acá abajo En los comentarios De que les gustaría El próximo sorteo Mucha suerte Porque pronto Se viene un sorteo Más Sigan suscritos Sigan utilizando Mi código Y ahora sí que sí Y ahora mismo Están apareciendo En pantalla Todas esas personitas Que recientemente Han estado utilizando Mi código de creador Recargado 777 En la tienda De Fortnite Chicos Ya saben que Todos aquellos Que utilicen mi código Para comprarse Alguna skin Algún emote Algún pico Algún lo que sea Pueden sacarle foto Y cuando lo hagan Envíenmela Por mi Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Y ya con eso Te garantías Aparecer En un futuro video Ahora sí que sí Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Suscríbanse Y bye bye